Regresa Sidney Prescott a la saga de terror Scream, ya que han confirmado que Neve Campbell estará en la película Scream 5, quédate para saber más detalles. Yo soy Jesús, estás entrando a la Nexus Geek Zone. Ya que entraste a la Nexus Geek Zone, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte de los videos diarios que tenemos. Sin más, continúa en la Nexus Geek Zone. Es oficial, la noticia que todos los fans del terror estaban esperando finalmente sea anunciado a Neve Campbell, que regresará como Sidney Prescott una vez más para la película Scream 5. Hace un tiempo, Neve Campbell reveló que estaba en conversaciones para abordar el proyecto, pero solo ahora, cuatro meses después, se ha hecho oficial. Neve Campbell se une a algunos actores de la película original, como David Arquette y Kearney Cox, quienes retomarán sus papeles de Drew Reilly y Gail Weathers, respectivamente. A ellos se unirán los recién llegados a la franquicia Gina Ortega, Melissa Barrera y Jack White. Los directores de Radio Silence, Matt Benelli-Olfin y Tyler Gillett, están a cargo de esta quinta entrada en la serie de meta de horror, tomando las reinas del fallecido y gran Wes Craven. El dúo director dijo lo siguiente en un comunicado sobre el casting de Neve Campbell. Nos estamos pellizcando. Es difícil expresar cuánto el personaje de Sidney Prescott moldeó nuestro amor por las películas y tener la oportunidad de trabajar con Neve es realmente un sueño hecho realidad. Simplemente no sería una película de Scream sin Neve y estamos muy emocionados y honrados de unirnos a ella en Woodsboro. Mientras tanto, la propia actriz dijo, Después de pasar tiempo hablando con Ride of Silence, han mostrado mucho amor, respeto y admiración por Wes Craven y todo lo que ha creado en la franquicia Scream. Estoy más que emocionada de volver al papel de Sidney Prescott y regresar a Woodsboro. Aquellos que presten atención notarán que estas declaraciones nos dan nuestra primera confirmación de que Scream 5 tendrá lugar en Woodsboro, la ciudad natal de Sidney y el escenario principal de Scream y Scream 4. La franquicia volverá a sus raíces, entonces, aunque sin duda, Benelli, Olfen y Gide tienen algunos trucos nuevos bajo la manga, seguramente. La producción del proyecto comenzará pronto en Wilmington, Carolina del Norte, y Ghostface abrirá camino nuevamente en los cines de todo el mundo el 14 de enero del 2022. Sin duda ya muchos esperamos esta película con Asis, ¿y qué opinas del regreso de Sidney? Bueno, sin más por el momento, estás saliendo de la Nexus Geek Zone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!